Ahora vamos a dar comienzo a la sesión de una perra que tiene el diablo dentro Está poseída No, tú no Tú no eres Saca al diablo Está poseída Esa perra poseída Linda, fuera Venga, venga, así te ven a Argentina, venga Muestra Linda 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 Se ve oscuro, no sé por qué Sí, espera que te voy a mostrar clarita ¿Qué estás haciendo tú ahí? ¿Eh, gatita? ¿Qué estás haciendo tú ahí? ¿Qué? ¿Qué? Otra vez, ahí, encima Fuera Así se ve Linda Linda No se lo va a salir ella Ahí, yo voy a estar Ay, Tandy Ella no muestra nada Linda, mamá Linda Linda, mamá Pero la gente, no pensó que podría empujar el suelo en una camioneta Este caballero responde sin tanza modestidad Lo primero que el pericol Lee fue su mano Marta, mamá Sopr loi Marta, mamá Mara Fue Fue José Luis no espera No le agradezco lo que hizo, entre otras cosas, el que podría es accederle por no respetar la patrina del pasado. Tiene que salir guapa, mamá. Esta imagen está tomada también desde un tren de cercanías, pero en la ciudad de Norteamericana. La cámara va a captar el momento de la trenchota como otro ruso. Esto con el que me voy a poner mi caballadito. La policía urtina contra la escena de personas de su parte de ella.